Música Vamos a dar inicio a este bloque de las campañas políticas y hoy esta noche nos honra con su presencia La candidata a la alcaldía de Mérida del partido Morena, Gilda Aque Candidata, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida Muy buenas noches, Antonio Bienvenida, gracias por aceptar la invitación Ya recta final, tres semanas y dos días si acaso para terminar este proceso de campañas ¿Cómo se siente? Me siento muy bien y emocionada a la vez ¿Cómo ha sentido la campaña? Muy fuerte, porque se tiene que trabajar bastante ¿Qué le dice la gente? La gente me dice que pues empleos y bien pagados Porque hace mucha falta, la canasta básica cada día es más cara Y entonces dicen ellos, hay que implementar empleos y bien pagados ¿Cómo solucionar el problema del desempleo desde el Ayuntamiento de Mérida? Yo estoy tratando de ver si podemos incentivar a los empresarios Que nos puedan apoyar para incentivar los empleos y crear empleos, autoempleos Para poder ayudar a esta gente Hay una gran necesidad de empleos y me imagino que también que estén bien pagados Así es, es lo que dicen, que hay empleos y bien pagados De nada me sirve tener un parque bien hecho si yo no tengo que comer Son las principales necesidades, ¿qué otra cosa se ha quejado a la gente? La gente se ha quejado, por ejemplo, por la basura También la basura, que hay mucha basura en la ciudad Tanto en la principal como en las comisarías Y nosotros pues pensamos implementar la basura por medio de un reciclaje serio Que no sea nada más electorero, sino que sea en realidad Para la salud también de la gente Porque por medio de la basura también podemos adquirir enfermedades Como el dengue y también otras enfermedades Una plaga más de lo que podría ser hasta cucarachas o algo por el estilo Entonces nosotros pensamos implementar una recoja de basura muy seriamente ¿Gratuita también? Gratuita Está de moda el que sea la recoja de basura gratis, ¿no? Pero yo siento que con el reciclaje se puede justificar el pago del usuario Porque en el reciclaje se saca mucha... O sea, hay una mucha demanda sobre eso Es una forma de sacar el provecho a la basura Y de esa forma pues yo siento que es un negocio muy bueno De esa forma se justifica ya el pago del usuario ¿Por qué votar por Gilda aquí para que sea presidenta municipal? Yo pienso que votar por Gilda aquí es porque demuestra seguridad, demuestra honestidad, demuestra empleo Y sobre todo pues nosotros cuando entremos en el municipio vamos a tratar de erradicar lo que es la corrupción Porque la corrupción yo siento que calcome mucho la sociedad, empobrece la sociedad Y por eso es importante este cambio ¿Quién es Gilda Que? Gilda Que es una persona que siempre ha sido responsable, honesta Y sobre todo respetar a los demás ¿El tema de mercados es algo que le preocupa, le interesa? Sé que el día de hoy estuvo recorriendo algunos de ellos Sí me preocupa mucho porque la gente me anda pidiendo por ejemplo lo que es el drenaje Dicen que en la época de lluvia cuando llueve pues este ya llega a tener un mal olor Entonces es importante porque pues ahí llegan los alimentos Tanto las frutas, verduras y las carnes Y es importante tomar en cuenta esta clase de gente ¿Oye en qué mercado estuvo? Estuve en el Chembecho ¿Y ahí qué le comentan? Pues la gente me estaba comentando de que por ejemplo ahorita tienen una deuda a Comisión Federal de Electricidad Y cada quien quiere ser autónomo en su pago Y por lo tanto fueron y que tuvieron una respuesta de la comisión que no podían hacer el pago individual Que tendría que ir al ayuntamiento Y entonces este ¿Por qué en el ayuntamiento? Dice el señor Porque el ayuntamiento nos debe una cantidad de consumo de luz Entonces mientras el ayuntamiento no pague Ellos no pueden hacer nada ¿Hay programado más visitas a mercados? Sí Posiblemente el viernes nos vayamos a la Lucas de Galvez A Lucas de Galvez ¿En San Benito también estarán visando? En San Benito sí también vamos a recorrer Y ya en esta recta final para esta semana ¿Qué hay para esta semana? Tenemos algunas comisarías y también los mercados Que nos va a hacer falta mucho tiempo Claro, correcto Pero doña Gilda, ¿qué candidata a la alcaldía de media por el partido Morena? Parece mucho que me haya aceptado la invitación para platicar esta noche con usted Muchas gracias a usted también y es agradecida Gracias, gracias Gracias Gracias